Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a este pequeñísimo rinconcito de YouTube de nuevo un día más, una tarde más, una noche más. Aquí seguimos en Kingdom Hearts 2 Final Mix y estoy mirando el diario de Pepito Grillo porque ayer cuando lo dejamos anduve mirando y vi que había cosas nuevas en cuanto a puzles. Porque creo que podemos hacer uno, creo, el del despertar me parece. Este ya lo podemos hacer por ver a ver qué nos dan si lo completamos, si es que nos dan algo. Y luego he visto en misiones, consulta qué misiones has completado. Mi... micro... microorganización será, o microorganización 13 número 4. Desafíalo, Tierra de Dragones. Es que yo no recuerdo haber visto la lista esta de misiones, no sé. Si es algo que tengo que hacer porque... Está el simbolillo de Mickey pero no está como completo, entiendo que no está hecho esto. Opa que si voy a la Tierra de Dragones, igual ahora... En algún sitio me encuentro a alguien de la organización, el número 4 de la organización, para pegarme con él o algo así, no sé. Ni idea, vamos a ver esto. Esto en principio entiendo que es... Ponerlo bien, básicamente, ¿no? Papam, pam, pam, pam. Este aquí... Este aquí... Vale, o simplemente son... No lo sé, a lo mejor no te dan nada. Encuentra las piezas y completa los puzles, igual no te dan nada por completar, no sé. La verdad es que el dibujo mola, tío. O sea, los dibujillos estos están chulos. Vale, igual es que hay que completarlos y hacer las cosas bien, claro. Porque pensaba que estaban bien colocados Riku y Kairi, pero no. Vale, pues no, no, no. Aumenta en tal y solo puede usarse uno. Vale, te dan un impulso hábil. Oye, pues perfecto, sí, mira. Me mola, me mola. Gracias por jugar. Vale. Tenemos otro, pero muy poquito. Otro, pero no tenemos apenas nada. Vale. Siempre te dan... No te pone que te dan, vale. Bueno, oye, pues ni tan mal. Vamos a usar ese impulso hábil. Y vámonos al inframundo, gente. Al lío. A por... Bueno, a ver qué pasa. Uy. Ah, no, iba a decir esto no es el inframundo. O sea, pensé que había salido por el lado equivocado. ¿Va a haber enemigos aquí o qué? Simplemente... Vasijas para pillar algunos platines por ahí. Quiero intentar... Cargarme algunas... Al mismo tiempo y tal. Bueno, aguantan bastante, eh, las cosas en el mapeado. Cuando se van, se van muy rápido, pero aguantan bastante. Vale, Phil. ¿Qué ha pasado? Vi a un tipo extraño vestido de negro. Traté de seguirle, pero me descubrió. Después de eso, solo sé que empecé a ver las estrellas. ¿Vestido de negro? O sea, que no se fue. O sea, ayer lo vimos que se iba. Pero parece que ha vuelto. Es el que robó la piedra del Olimpo. ¿Hacia dónde se iba? Al inframundo. Mala hierba ese tipo, sí. Lo único que quería era encontrar un héroe suplente por si Hércules necesitaba tomarse un descanso. Héroe ese, haberlo dicho. ¿Conocéis a alguien? Pero en serio, tío. Nosotros, Phil. Ah, sí, claro. Vale. Hay que acordarse también que está lo del libro. ¿No? El libro de las esencias no sé qué. Está por ahí, ya va, por el otro lado. Impulso de vigor. Aumenta la fuerza. Vale. Bueno, lo mismo, ¿no? Sabéis quién va a usar esto. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver, Hércules haciendo lo suyo contra la Hidra. Está tan agotado que no puede ni recibir la felicitación, tío. Espero que te haya disfrutado. Espero que te haya disfrutado. Hércules, Hércules, Hércules. Vale. Cavernas del inframundo. Ahora por aquí sí que hay piezas de tal. La fusión sigue sin estar posible, sin estar activa. Ahí va. Vale. No había visto la caidita, tú. Bueno, bueno, eh, eh, eh. ¡Au! ¡Au! Vale, por lo que veo Pueden caer en cualquier lado, ¿no? Las estas, o sea, las piedras caen por todas partes Solo hay una salida, ¿no? A la bajada Sí, vale Calentando La maldición del inframundo me está afectando, chicos Debemos recuperar esa piedra del Olimpo cuanto antes Cara, aparte de no dejarme usar fusión y tal Realmente no sé muy bien qué más me está... Pero no sé si realmente estoy haciendo algo menos... No creo, ¿no? Menos daño o algo así No sé Casi llego a tiempo a usar el comando S, Ciclón Pero... Vale, no veo manera, ¿no? Fácil de subir ahí Porque aquí no me va a servir para... Ponía algo aquí de hacia dónde va Hacia la entrada Ah, sí, ellos dos solos ya, ¿no? Parece que se las arreglan, tú Vale, grandullón a la vista Es que no sé a dónde irá Bueno, vamos a seguir por aquí Y luego miramos Ah, sí, puedo pillarla, ¿no? Yo no sé si estoy... Estamos todos ya en nivel 19 Porque Donald acaba de subir Goofy creo que también hace un momento Así que... Sí, vale, esto es lo mismo Vale, vale Todos los caminos llevan al mismo lado, parece Pero es que aguante Tiene farolillo este Vale, y esa es tal Por ahora nada Estas piezas que hay por ahí tan altas Por ahora nada Vamos por aquí Y decía que no había ninguna pieza No, 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 al final hay un montón Una caída desde arriba Roca, mira Roca tendríamos que ir pillando Para poder fabricar cosas en los Moguris Me ha parecido ver el de la organización Ahí a la izquierda Puede ser Sí, ahí al fondo A ver si alguno de estos empieza a dar la cara ya No, no es el mismo Sí, sí es el mismo, sí Vale No, Sora Vale, intenta que Roxas Despierte dentro de nosotros O algo así La piedra Vale O sea, lo que quieren ellos realmente Es recuperar a Roxas Dentro de mí Oh, Dios Espérate que este viene con el guitarreo Vence a 100 formas en 80 segundos Si hago lo de la danza salvaje esa Funciona, ¿no? Venga Que quedan En 5 Una Vale Pero vamos Básicamente es spamear aquí el El comando de reacción Como un disco rayado, ¿no? Vale No sabemos el nombre de este tío Pero sí que es el que estaba El que más desganado estaba de todos El más bajo, yo creo En la lista En el escalón De los tronos De los de la organización Con guitarrita y tal Vale Le volveremos a ver, supongo Pero bueno El más bajo era Roxas Con el número 13 Este parece No sé Bueno, en fin Parece peor que Roxas No tengo ni idea Ah Que no te has ido ¿Otra vez tú? Vamos Nos lo toméis tan a la tremenda, hombre Lo que tengo aquí Deja de embaratija La piedra del Olimpo La sombra remanente De una existencia ya extinta Una esencia intangible Como lo que había en el libro ¿Esencia intangible? ¿Hablas del libro ese? No solo del libro Son entes oscuros Ligados al arma Que un día empuñaron ¿Vale? Enfréntate a ellos Enfrentarte a ellos Quizá te ayude A ver más allá Quizá así tu verdadero yo Abra finalmente los ojos Bueno, eso de que es mi verdadero yo Mitá y mitad Como poco ¿Por qué me sueltas todo este rollo? Tú eres el elegido Dale al coco ¿Qué es lo que? ¿Esencia intangible? No hay tiempo para eso Hay que rescatar a Megara Vale, supongo que a lo mejor Podemos encontrar Diferentes combates Como, ¿no? Donde el libro Si vuelvo donde el libro A lo mejor me puedo enfrentar A una de esas esencias O algo así Eh, piedra de los dioses del Olimpo Sirve como protección Contra la maldición del inframundo Y un informe secreto Escrito por Ansem ¿Vale? Vale, ya estamos enteros Ya tengo la fusión disponible Vamos a limpiar esto Un momentito Fusión la voy a guardar Para adentro, ¿no? Supongo que habrá que rescatar a Megara Pegándose con alguien Me da tiempo a llegar A ver Vale, la piedra Donald tiene Aspirar daño Que son Tres Recupera PM En proporción al daño que recibe Si luego ¿Qué hay? Para curar Electro y Piro Vale, voy a mirar una cosa Ah, bueno, claro No tengo Es verdad No tengo objetos Vale Porque Goofy lo necesitaba Creo, ¿verdad? Sí, para tener 9 de 9 Vale Pues Voy a poner A Donald Por Aranada Y vamos a leer El archivo este Misiones Examinar la esencia intangible Sí, ¿ves? Sí, sí O sea, en la tierra Aquí es examinar la esencia esta Que va a ser un combate Contra sabe Dios qué Y en la tierra de dragones Los podemos Se supone enfrentar Con uno De la organización Que por cierto Si no recuerdo mal El número 4 No era Bexen Que lo vimos en el Chain of Memories Que era el número 4 Que estaba como muy De los de arriba Creo que sí Vale Eh Hmm 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 Han desvelado ya la cara de uno Demix Vale, sí que tenemos nombre Ah, espera Demix De este creo que nos tocó La carta en el Chain of Memories Puede ser Demix No estoy seguro A ver El El número 9 De la organización 13 Utilizaba una especie De instrumento musical Llamado Sitar Para controlar el agua Sin embargo No luchaba demasiado bien Demix había recibido órdenes De liberar la verdadera naturaleza De Sora Mientras se encontraba En el Coliseo del Olimpo Vale Es el número 9 Tú Jovar Vosotros que me parece A ver Me estás contando Quiero decir Me estás contando Que Demix es el número 9 Y Marlusia el 11 Era A ver Yo sigo pensando Que al pobre Marlusia Entiendo por qué quiso Revelarse contra la organización En el Chain Porque yo creo que a ese tío Le tenían muy abajo de nivel Aunque bueno No era por nivel Es verdad Era según entrabas Creo El número Pero bueno Para mí es A nivel más alto Eres más poderoso O algo así Pero bueno Entiendo que es según van llegando Pero hombre Que este tío Este más alto en los tronos Que Marlusia No sé Vale Vamos a ver Que quiero ver Informe Sansem El 5 En este reino Donde toda existencia Ha sido desintegrada Me las ha ingeniado Para preservar mi sentido De la identidad A través del pensamiento Y la escritura En este lugar Incluso el tiempo Ha perdido su significado Aquí la eternidad No es más que un momento Debo darme prisa Estoy seguro De que los planes De mis pupilos Ya están en marcha Los sin corazón Deben ser la clave Para desentrañar este misterio Los 6 traidores Trabajaban en un laboratorio Que producía Esas malditas sombras Sin cesar No solo crearon Muchos sin corazón Pura sangre A partir de corazones vivientes Sino que también Usaron a esos sin corazón Para fabricar versiones Artificiales Los sin corazón Artificiales Llevaban insignias Y fueron llamados Emblemas Que eran los que Llevaban el sello De Ansem En el primer juego Pura sangre O emblemas Los actos de estos Sin corazón Solo obedecen A sus instintos Sus estrechas mentes Detectan corazones Y se limitan A apiñarse a su alrededor Un líder humano Sería ineficaz Los sin corazón Fácilmente robarían El corazón del humano Y lo usarían Para aumentar Sus propias filas Pero que sucede Si quien da las órdenes También es un sin corazón Más fuerte Si alguien se desprendiera De su cuerpo y alma Y se convirtiera En uno de ellos ¿No sería capaz De controlar a los De otro modo Ingobernable Sin corazón? Además Solo podría planear Hacer uso Del instinto básico Del instinto básico De esas criaturas Si las búsquedas De los sin corazón Se orientaran Hacia un corazón Más grande Y poderoso Su objetivo final Sería claro Como el agua El corazón más grande Que existe Es el corazón del mundo Esto no es más Que una conjetura Pero sospecho Que los sin corazón Están siendo utilizados Para buscar el camino Que conduce al corazón Del mundo O sea Utilizarlos como Perros Para rastrear Corazón del mundo Vale Ok Nada Por ahora Lo dejamos Suelto Esto Eh Porque Sí Vale Vámonos Vale Sala del sello Esto da solo platines Verdad El romperlas Sí Me mola un poquito La sala esta Campa de las cavernas Desde aquí Es desde donde iremos A Bueno Espera Se lo puedo dar a Donald Venga Se lo vamos a dar a Donald Para que pueda usar eso Ir al rescate Ahí está el sello Con la cerradura Digo que desde aquí Nos trasladará ¿Cómo lo había llamado? Infierno Infierno Liseo O algo así Coliseo del inframundo Es una especie de Portal ¿No? O ascensor Vale Aquí no había Vale Eso Te iba a decir Digo Aquí no había Donde guardar Guardemos La cara de asco De Hades Como siempre En serio Pete Sí, sí Ahora, ahora Prepárate Que ahora voy Vas a flipar Vale Tengo la fusión lista Sí, ¿verdad? Protege a Megara Y acaba con los enemigos No, quiero ir abajo ¿Vas a sacar más enemigos? Te tenemos Te tenemos Bueno, ¿qué? ¿Cuánto te dura La última barrita De la vida? Vale No, no, no Rápido, rápido Corre ¿Hércules? Sí Hasta luego Pete Hasta la próxima Recuerdos a Maléfico Vamos a echarle una mano Sí Sí, que parece que el pobre La va a necesitar Y un descansito Derrot a Pete Pero tapita antes de que la cueva se derrumbe Vale ¿Me centro en él entonces o qué? Vale Eso es como para protegerme No No Quiero marcarle A él Un minuto Venga, venga Venga, venga Que no toque el suelo Bien, vale, vale Vale, vale, vale Fácil, fácil Uh, trío Como habilidad Recordando el primer juego Supongo Seguro, seguro Seguro, seguro Claro De que irse Arrasando con el inframundo ¿Crees que vas a conseguir eso? No lo tengo claro Pero si es el más famoso de los fracasados Esta vez sí que la has hecho gorda A nadie le gustan los malos perdedores, Hades Corta el rollo, nene llave Nene llave Me mola mucho, nene llave A nadie le gustan los malos perdedores, Hades Sí, ya, lo que tú digas Eh, oye ¿No tenías tú un asuntillo con la hidra? Uf, a saber en qué anda He oído que las cosas están complicadas ahí arriba, campeón Siento las prisas Pero tengo otros asuntillos que atender Vale, habrás soltado más monstruos arriba Mientras no estábamos No lo sé Uy, Pegaso Relincha para que vayáis al Coliseo Vale, a ver Quiero ver qué es la habilidad Trío Comando límite Usado en equipo Para lanzar un poderoso ataque trío Consume todos los puntos de magia Claro, lo que pasa que esto Me quitaría de usar Fusión, ¿no? Ah, bueno, no Porque el cargador es O sea, el cargador Sí La barra es distinta Vale, vale Claro, no he dicho nada Vale Bueno Por ahora Que se quede ahí Y ultracura Revive rápidamente un aliado caído Le devuelve mucha vitalidad Cuesta 3 Pero vale No va a pasar eso Diario nada Vale Guardamos Y vamos al Coliseo A ver Porque Mege está aquí Sora, hay problemas en el Coliseo Ve para allá Nosotros haremos lo que podamos Al final igual los combates Vuelven a ser en el Coliseo ¿No? Aquí voy a dejar objetos Y tal, ¿no? O sea Sí Verdad Las rocas aquellas Y eso He obtenido guijarro sereno Por completar una colección Por completar 50 o más cosas Vale Puedo recetar Recetar Esto Libre desarrollo Vale Podemos fabricar esto Que te dice Lo que no te dice Es lo que hace No hay manera de ver Que te da Esto Cadena nocturna Voy a esperar a verlo En una tienda O pillarlo ya Va Venga Vamos a hacerlo Aumenta la resistencia A hechizos de la oscuridad Y mejora mucho La defensa Vale Puedo sustituirlo Creaciones Vale Esto Me lo quedo Yo Vender No te voy a vender nada Salir Oscuridad Y mejora un poco La defensa Vale Me lo voy a poner yo Y el otro Voy a él Claro Este me lo puedo quedar yo también No Tengo yo dos huecos Ahora también Si Para quedarnos con este Y así tenemos protección Contra todos los hechizos Y un poquito de defensa Vale Guijarro sereno Fragmento de gema Con el poder de la satisfacción Es un ingrediente muy común Para fabricar objetos Vale Vale Me vais a matar Pero voy a guardar rápidamente Otra vez Sobreescribiendo Y vamos a ver el coliseo A ver que nos encontramos Allá arriba Phil entiendo que nos dirá Que nos demos prisa Porque bla 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 Así que el lío ¿Qué ha pasado? A ver Podemos enfrentarnos nosotros En vez de Que tú lo hagas contra todos No arrasó todo No arrasó todo Está bajando A un punto En el que puede Pasarle como bestia Puede llegar a alguien Intentar Comerle el tarro Vale Mientras tanto Nosotros A pegarnos con el bicho De turno Va Bueno Unos cuantos Por lo que veo Vale La primera En la frente Me gustaría que me dejaras Tocar el suelo Gracias Muy mal Vale Vale Eso te iba a decir Digo Para ser una hidra Tiene pocas cabezas Esto ya se parece más A una hidra Vale Vale Tenemos Esto Por más valiente Te ha quedado Trabado Phil ¿O qué? Vale Ya estoy en modo Normal Vale Me está gritando Que le ataque Porque las cabezas Estas no paran De salir No, no Te voy a acabar Primero con las cabezas Supongo No entiendo O sea Me dice lo de salta Sobre el lomo De la hidra Pero no me deja No me da señal Para hacer nada Ah, vale Espérate Vale, vale Espérate Que no me había dado cuenta Que me dejaba subirme encima Tú Y ignorando Los berridos Del otro Como si no hubiera un mañana Vale Otra Fuera Es volver Es volver todo el rato Allí Sí Bueno, a ver Antes subimos De forma de O sea La forma de valiente Así que No vale Termina saliendo Ahora Sí Me gustaría irme A un Au Gracias Mej Supongo Ven aquí Vale Lo que tenga dos millones de cabezas La vida esa es Única para ellos Supongo Buah Chaval Ay, si tengo una aquí Tú Yo mirando para arriba Ven aquí Polina, ha sido a gusto Vale, ya está ¿No? Está a puntito No se va a quedar Ninguna abajo Vale Ven aquí ¿Puedes subir otra vez O qué? Ahora Vale Bueno, pues eso Tardé en darme cuenta Que el film Estaba berreando por algo Pero no se ha servido Para subir un nivelillo De lo de la forma valiente Así que ni tan mal Y claro Yo al principio Cuando apareció la primera En la hidra Me escamó Lo de Pero solo tiene una cabeza Vale Estaba esperando al combate Para mostrar Todos sus Caretos Intentaste abarcar Todo tú solo Y no puede ser Hay que reconstruir El cosileo El coliseo No se preocupen No se preocupen El chico I'll I'll After Hijo Sora Donald Goofy I owe You Big Time Hey It's No Big Deal Just Let Us Know If Hades Or The Heartless Start Acting Up We'll Take Care Of It Yeah That's What Heroes Are For When Did You Three Make Hero Let's Save That For Another Time We Have To Hit The Road Ok, no seas lindos. Bien, espero que te sientas mejor pronto, Hercules. Sí. ¡Oh! Bueno, ten cuidado, chicos. Stay un poco más tarde. Tenemos un poco de entrenamiento para seguir. Bueno, es hora de ir. Oh, casi me olvidé. El Olympus Stone. ¿Qué pasa? Ah, bueno, vale, claro. La cerradura, loco. Supongo que antes de ir, bueno, igual sale solo. Igual sale automáticamente, pero voy a volver a entrar, creo. Quiero que voy a mirar lo de la esencia abajo en el inframundo, ¿no? Aunque eso, tanto eso como lo de la Tierra de Dragones. Tiene pinta que igual es algo que no debería hacer ahora, sino esperar un poco más. Por probarlo, por acercarnos a ver qué es. Y a ver ahora la ruta que nos abre a dónde vamos. A ver si es un mundo ya conocido, algo nuevo. Emblema de héroe. Aumenta el daño de los ataques finales en el aire en proporción al número de golpes de combo. Mira, está igual... Ya veremos. Está igual, sí, que la cambio. Depende de la fuerza, ¿no? De la llave. Maléfica. Reunión de villanos, ¿o qué? ¿Tienes decir que tienen más asuntos importantes para atender a mi vuelta? Bueno, veamos, hay esta organización 13 que sigue pasando en el camino. Dejad a esos malos jugar su pequeño juego. Pero ¿qué con ese ruta con la Keyblade? Él también ha sido una gran dolor. Oh, ¿no? Muy bien, entonces. Supongo que mejor te dirías lo que sucedió durante mi absence. Tiendo que ella está ahora mismo en las ruinas de lo que veíamos desde Bastión Hueco, ¿no? Hombre, Minnie. Oh, hmm. Now I wonder where that old album could be. Cream Minnie. It's horrible. Something's wrong in the hall of the cornerstone. There's real sharp thorns everywhere. Oh, King Mickey. I wish you could hear me. A lo mejor visitamos el castillo de Mickey. No sé. Donald? Goofy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, me da que vamos a tener que ir de visita a arreglar ahí problemas. Ah, vale. Es justo ahí. Ok, sí, sí. Vamos a ir para allá. Eh, lo dicho. Voy a volver un momento. Vale, me deja ir donde yo quiera. Yo quiero ir... ¿Dónde era, tío? Era... Bueno, desde aquí. Desde aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a mirar lo del arma. Y esto lo que pasa es que has subido de nivel y ya está, ¿no? ¿O qué? A ver. Salto de altura 2. Saltas aún más alto que antes. Cuanto más tiempo pulses, más tal. Tengo 3 para gastar. Ah, vale. Es verdad que estas eran las que a medida que ibas subiendo te las daba a ti. Claro. Te las daba a ti. Vale, esta deberíamos ponerla... Y claro, lo de mejorar entonces valiente es muy, muy importante, tío. No sé. Me queda una. ¿Hay algo de uno por ahí? No, no. Vale, que se la quede. Tenemos electro. Electro, piro, hielo. Bueno, la magia como realmente no la estoy usando. Déjala como está. Demó, cómo estaba Quería mirar... Objetos. Claro. Vaya. Comentan uno el combo máximo. Papapapapam... ¿Esta es? ¿Qué tiene? Sí, me quedo con esta, ¿no? Lo que pasa es que bajamos de... Ya me quedo con esta... Eh, pasamos de la magia, yo creo. Y de segunda, la normal que me da. Llave original de la llave espada. Reduce el daño a la mitad en momentos críticos. Y esta tal... Nada, me quedo como estamos. Yo quiero mirar una cosa. Esta... Más diez y... No sé a cuatro... Tres, cuatro, a dos... Papapapapam... Vale, nada, no. Nos quedamos así. Nos quedamos así... Vale, vamos a ver esto. Bueno... Porque... Lo he dicho, el... El libro este estaba por aquí, ¿verdad? Efectivamente, no es la que más me apasiona del mundo. Ya, no sé por qué no estoy usando esto. Vaya. 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 Sí que pega brincos ahora, eh. Oh, Mark. De verdad, qué horror, tú. Pero sí, sí, lo del combo aéreo me mola, me mola. Y eso, que esta no está mal estéticamente, pero bueno, tampoco es la que más me apasiona del mundo. Papam, papam, papapapam, papam, 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 papam... Es que hemos subido... Veintiocho... Tengo tres, ¿no? Veintisiete, veintiocho, veintinueve. Tengo tres... No veo ninguna que me apasione... Pa' ponerla ni temporalmente. Es que no No sé, puedo poner Paso Que me sobren puntos Anda Ah, no, no, vale, no, no, espérate Pensé que igual no había combates Si hay combates, a los combates A lo importante Toma guantazo que me acaba de meter Con toda la mano abierta Me acaba de enchufar Y si, lo de patinar por el infierno es muy guay Pero hombre, prefiero ya que voy a moverme por aquí Aprovechar Tirar con O sea, sacar algunos puntitos Nivelillo y esas cosas Dinero Experiencia, lo normal Si, si, el salto Jolín, vaya cambio Estaba pensando que igual con el salto este que tenemos ahora Si que podría Todavía no es lo suficiente, ¿no? Para llegar a segun que sitios Sigo sin tener muy claro Creo que era por aquí lo del libro este Igual me estoy metiendo a la pata Bueno, también es verdad que creo que podía haber ido un salto más allá En vez de salir donde salía Salía un poco más allá Pero bueno A ver, ¿te puedo saltar? Sí Vale, con este salto ahora sí que le puedo saltar justo detrás Quedarme justo encima y cargármelo Vale Vale, ¿podría ser aquí? ¿En esta sala? Sí Vale Buffy subió de experiencia De puntos de habilidad Pero creo que no tenía nada pendiente por poner A ver, ¿esto qué va? Una esencia intangible Un lente oscuro ligado a un arma Mejor no arriesgarse Habrá que probar Vamos a ver ¿Qué pasa? Tiendo que si me mata Me devuelve fuera y ya está, ¿no? Un combate contra... ¿Qué? Las islas del destino Cuando luchamos contra la mega oscuridad aquella, ¿no? Mega gigantón aquel Ostras Cexion, amigo Cexion Están atrapados en el libro Vale, tiene cuatro barras de vida Pero... A ver, yo creo que... A base de tortazos, ¿no? Es que no sé si centrarme yo en él Y pasar de... Los que atra... O sea, nos están cerrando en el libro Pero... Yo creo que puedo ir directamente a por él Bueno, es el que me atrape a mí Y se acaba todo ¡Ay, guau! What? Favor Dingo A ver, ¿puedo destruir los míos, tú? Claro, necesito... Focalizar No es lo que estoy buscando ¡Qué guay, tío! Dulan es dinero Vigor Es Evocar Riqueza Laureles No Pudriñar Por el... Me ha gustado, tío Destituir Atacar, 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 atacar Corre, corre Aprovecha que tienes que atacar Vamos Vamos Antimagia Vale Tío, qué chulo, tío Me ha gustado esto, eh Qué señora Estaba guay Eso sí, que no nos vuelvan a encerrar Estaría bien, la verdad Vale, a ver si puedo A ver si puedo No Carlos Claro, pero si me mete a mí, da igual Claro, si me mete a mí, da igual Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Casi lo tenemos Vale Magia Magia Volvemos afuera Por él Si me centro en él No le dejo ni moverse No le dejo ni abrir el libro Vale, él lo abre igual Lo abre igual y me mete igual Vale Te veo, te veo, te veo, te veo Vale Vale, ya me he metido Necesito Justo Me dio el de restablecer y me da la vida Ostras, me gusta, tío Me gusta como han hecho este combate Y como te cambia Los comandos y tal Me mola, me mola, me mola Vamos a probar ahora dándoles objetos a ellos Yo me he cambiado para llevar tres ultrapociones A ellos les he dado un par de pociones a cada uno Y lo único Vamos a venir sin la fusión cargada Pero bueno A ver Que tal se nos da, tú Que el combate, lo he dicho El combate mola Y el personaje ya sabéis que me flipa Así que Me gustó mucho en Chain of Memories Y me gusta aquí Aunque me esté balizando un poco Al lío Y a estar pendiente De la vida también Nada, no hay manera de esquivar ese ataque Cuando lo hacen no hay manera de esquivarlo Por lo que veo, tío Establecer Me da vida Suprimir Bingo Sanar 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 Vale, estamos en atacar A por ellos Están pegando una buenísima paliza Por lo que veo No hay alguna manera de saber cuál es, tío Porque no estoy Me estoy fijando Estoy matando a lo primero que tengo delante Vale, suprimir hace que vuelva la buena No Cancelar es el que hace que vuelva la buena Vale Bueno, bueno, dejarme tocar el suelo, ¿no, amigos? Aquí está, tío Oh, eh, lo que me ha costado encontrar Es que ni lo habíamos tocado Es que en verdad esto no me merece la pena Porque él Es que no sé si cuando están ellos O sea, Donald y Goofy están metidos en un libro Si no están, perdón Metidos en un libro Siempre va a ir primero a por ellos Antes que a por mí Ahora sí porque le he metido a él Por el medio Vale, hace esto, esto Y a por él Vamos Vamos, venga, venga, va, va, va Quieto A por él Ah, me he metido a él Dentro Va A buscarle Rápido No, que tengo Ahí, 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 ahí Lo teníamos, eh Ahora De vida vamos A curarme una vez Me va a dar tiempo a sacarlo Vamos, vamos, vamos Vale, aunque me meta Uh Eh, eh, eh Encuentra el verdadero Antes de que sea tarde No sé What? Ostras, tú Cómo puedo No me dio tiempo Ni a alcanzarlo Ahí O sea, ni a llegar A tocar ninguno De los libros Vale, vale, vale Bueno, nada Toma tres, tú Claro, supongo Que la forma Que tiene el este Es el libro Porque es su arma Claro O sea, habrá distintas Formas de armas Que encontraremos por ahí Según el arma A la que esté enlazada La A lo mejor son todos Los de la organización Que murieron Entre comillas En el Chain of Memories Claro Es una manera De traerlos aquí Es que no sé Si debería intentar Sacarlos de los libros O centrarme en él Porque en cuanto Me lleva adentro Me revienta Como nos meta En la sala esa Otra vez La de antes Vale, vamos a usar Fusión Ay, otra vez Bueno, y nos ha metido A todos O sea, hay veces Que nos mete a los tres A la vez Por lo que veo Vale, cancelado Hay que saber Donde está Él Le acabo de ver Aquí Vale, lo sacamos Fuera Vamos Bien Vamos Vamos, vamos Que lo tenemos Marcado Que es ese Por él No nos usen Como pelota De tenis ¿Cómo va de vida En el mundo real, tío? Vale, queda No le hemos ni tocado Quiero centrarme En él Porque si no No le bajamos Nada de vida Vale, lo que estoy viendo Es ese de ahí No estamos de vida También es verdad Que tiene ataques Que me quitan Mucha, mucha vida O sea, lo de siempre Que el aviso De que me estoy quedando Sin vida Llega tarde Pero una barra menos Una barra menos Va A ver Vamos a cargar Un poquito La barra de fusión Va Si me da tiempo Claro Vale, vale, vale Vale ¿Por qué no me deja? Ah, claro Porque está atrapado en el libro Soy idiota ¿Por qué no me va a dejar? Vale Vamos, vamos, vamos Ven aquí Ven aquí Ándete de dentro, tío Venga, vamos Fuera, creo que nos queda algo de la forma No Todos otra vez dentro No No, la sala esta Sala esta Pero ¿cómo le doy? Vale, no es Claro Vale, no es darle Tú No es darle Debe ser quedarte en la que es De color azul ¿No? Cuando se acabe el tiempo Tienes que estar donde está iluminado en azul Para que no te caiga el este Que te mata sí o sí Tiene pinta, ¿no? Venga, va Vale, gente Vamos a probar Un intento más Porque se me ha salido al escritorio Llevo varios intentos No sé y no Ninguno me está saliendo No he vuelto a la sala esa La sala de las luces Y tal No tengo claro Si la idea es lo que yo digo Lo de quedarme donde sea el color azul Pero se me ha salido al escritorio No pasa nada Porque teníamos guardado al lado Pero me da a mí Que como esto tiene pinta De que igual no tenía que haber entrado ahora Pues volveremos más adelante Cuando me venza Ahora Vale, al final lo he transformado Vaya, hombre Pensé que iba a transformar a alguien Al final no lo había hecho Vale, tengo la fusión ¿Dónde estás, tío? No Vamos a centrarnos en él Pero es que tengo miedo De eso Que me vuelva a mandar a la sala esa, tío Y no sé qué hacer Vamos para allá Al final, por cierto Ya puse la habilidad Que no la había puesto Claro, no tenía nada Contra cuando me dejan ahí Como una pelota Que yo me quejaba, ¿no? Que me dejan como una pelota de tenis Claro, no tenía nada Y sí que tenía sitio Para poner alguna Y he puesto contracorte Que me sirve Para volver Para que no me rebote tanto Todo el rato, ¿no? De uno a otro ¿Qué le quedan? Dos, ¿no? Ay, a mí no Bueno, es que nos mete a los tres Vale, nada No sé si me va a dar tiempo Para curarme Vale, ¿dónde estás, tío? Y es que Goofy y Donald Están muy separados Para usar la cura Vale, es que está encima de nosotros Está encima de todo Está ahí Buah, qué va, tío Nada, nada Vendremos más adelante Sabiendo dónde está Vendremos más adelante Y la idea yo creo que es esa Que aquí nosotros vemos el libro Porque es el arma A la que está ligada Cexion Pero más O sea, en otros sitios O más adelante Veremos otras cosas Vale, quiero ir al mapa De los mundos Y antes de irnos hoy Vamos a ir A ver qué nos cuentan Aquí El castillo Disney Venga, vamos a conocerlo Por primera vez Esta es vuestra casa ¿Qué pasa? Algo no está bien A lo mejor lo de las raíces Y las ramas y tal Se ha ido de madre Angar Gumi No, que se ha expandido Más allá de donde está Vamos El castillo está en peligro Ve de inmediato a ver a la reina La encontrarás en la biblioteca Pues nada, tú Este es el hangar Gumi Por lo general es un caos Si atraviesas el jardín Llegarás a la entrada del castillo Mola Ah, mira Bueno, tengo el salto tocho este Pero no es suficiente, creo, ¿no? Para llegar a A eso Creo que no Oh, qué guapo, tío Qué chulo Castillo Disney Joder, vaya pedazo de castillo Mola, mola, mola Los jardines No se engancha, tío Vale, aquí Tampoco Ahora Pero también es verdad Que igual no aprieto yo Lo suficiente Sin corazón Mira, una receta Estelar No sé qué nos dará Pero vale, sí, sí El problema no van a ser Solo las raíces De la biblioteca, ¿no? Hay aquí ya Sin corazón Por el castillo Tranquilamente Está claro que hay un problema Y de nuevo Vuelven a hacer Como en los juegos anteriores El juego en sí No es difícil Pero, por ejemplo El enfrentamiento contra Fexion Que lo he dicho Yo creo también Que he ido antes de tiempo Sí que es complicado Por lo menos al nivel En el que estoy Y como voy No es fácil Entonces sigue sin tener Ese término medio De De mantener un nivel De dificultad medio No, no Pasa de lo fácil O de lo muy fácil O muy simple A cosas No imposibles Pero bueno Que notas la pared Notas como te estrellas Contra la pared Pero vamos Ay, no he pillado la Vale No he pillado la Esta Ahora Por aquí arriba Puedo subirme A los Bueno, no hace falta Un impulso Que me lo voy a quedar Yo Me voy a quedar yo No lo sé Te digo la verdad Una antigua receta De fabricación Escrita Vale Tenemos que verlo Con los Mouris Y también Si aquí hubiese Una tienda Tendríamos que mirar Para Sí, bueno Me lo voy a quedar Yo sé Tendríamos que mirar Para quedarnos Con O sea Para comprar Gastar dinero Comprar equipo Y eso Uy Ey, 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 ey Vale Esto me tocó También antes En alguno de los intentos Contra Cexion Y no sé por qué A veces Parece que sale El modo bestia Este Super loco Ya no quedan enemigos Vale Que está muy bien Pero por ejemplo Con el combate Contra Cexion Pero hay momentos En los que No sé si es que se buguea O como que es mi lado oscuro Y me da desventajas Por así decir A ver si hay más enemigos Pero como veis Pego unos reventones Que vamos También me pegan reventones A mí Bueno, sí, sí, sí Vamos Saca el poder del lado oscuro A pasear Y Y se queda solo Vamos 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 A pillar estos Cofrecillos La verdad es que El jardín es digno Del país de las maravillas Vale Jardines Más o menos Vistos Vale Hay que mirar A ver si puedo Pillar aquello Vale ¿Veis algún cofre más? Algo más En principio no Creo que solo hay una salida Vamos para allá Bueno, bueno, bueno Vaya recibimiento Es que el salto Lo que tienes que pegar Para llegar ahí Va a costar Supongo Habrá que mejorar mucho La forma Valiente ¿Van a dejar de salir Aquí en las escaleras? ¿O es...? Dios mío Esos son enemigos Bueno, nada Aquí Parece que no van a parar De salir No, para esto Lo mejor es el Piro Pero bueno Pensé que eran pocos No 200 millones de ellos Vamos a volver a sacar La forma valiente Entiendo que la puerta Esta no se puede ¿No? Vale Ahora es la forma normal ¿Veis? ¡Veis! No, no, no. Voy a esperar a que se me acabe. Vamos, adentro. Uy, Dios, el ángulo de la biblioteca me rompe un poco. Vale, hablamos con Mini, yo creo, y lo vamos dejando por aquí. Páginas arrancadas del libro de Merlin, de nuevo, ¿no? Para Winnie, tú. ¿Será este el rey? En una de sus facetas, uno de sus antepasados, ¿no? Será un antepasado del rey. El criado está tan ocupado limpiando que no hablará contigo. Vale, voy a entregarle esto al Moguri. No puedo por ahora. Ah, bueno, igual sí. Bueno, hablar primero con la reina, tú. Es una carta para alguien. Esto debe de ser de Pluto. O Almohadón y demás. Desde su trono, el rey vigila el salón cerrado. El castillo Disney está protegido por poderes mágicos. Si la luz sagrada se pierde, el castillo será engullido por la oscuridad. Eso es lo que está pasando, ¿no? A ver. Mini, ya estamos aquí. Mira, hay que presentarnos, Sora, que no la conocemos. Agacha la cabeza. Vale, parece que ha estado informando a Mini mientras andaba por ahí con Riku o qué. No paran de salir. Vale, entiéndame lo que nos va a enseñar. Y tiene pinta que va a ser eso, ¿no? Una abertura. Claro, nosotros no conocemos el castillo. ¿A la sala de audiencias? Sí, Sora. Supongo que será esa que hemos visto, de la que veníamos, ¿no? Voy a poder guardar. Me dan el mapa. Ella se queda, ellos se van. Vale. Vale, páginas arrancadas, roca ígnea. Vale. Que eso, ¿no? Que tiene toda la pinta de que hay una especie, habrá una especie, parece, de portal por el que no paran de salir. Quiero... Quiero... Eh... Dejar aquí esto. Omni-elixir por completar la colección. Recetas entregadas. Omni-poción, que es, entiendo, curar a todo el mundo, entiendo. Y la receta del elixir, ¿vale? Bueno. Pa-pa-pa-pam. Vale, nada que nos... Sí. Bueno, este es V2 de defensa. Vale. Ya veré, a ver qué me compro, pero bueno, en otro momento. Nada, mañana vamos con... Con Mini, tú. A la sala, a ver qué nos enseña, a ver si es eso. Si es un portal abierto. Y lo dicho, lo de pegarnos con sexio, volveremos. Pero bueno, en algún momento en el que la cosa no me cueste tanto tantísimo y, bueno, ya estemos más... Más adelantados. Entiendo que la lista de misiones, ¿no? Que está... Ah, ah, ah... Lista de misiones general. Esta lista de misiones... Uh, vale, espérate que hay más. Examina la esencia intangible, ¿vale? Esa es la que probamos. Como veis está sin hacer. Pero luego, mira, tienes los entrenamientos con Phil. Y luego tienes... Eso, mi... Microorganización será 13. Que parece que es desafiar al 6, al 4... Vale. Desafiarlos. Claro, lo que pasa es que es lo que te digo. Lo del libro de sexio me... Me encajaba, ¿no? Si realmente él murió en el Chain of Memories. Pues aquí lo que tenemos es su libro. Y su alma o lo que sea. Y no... O su esencia. Y nos enfrentamos a él así. Pero, por ejemplo, si el número 4 era... Este... Era Bexen. Bexen también debió de morir. Y ahí dan por hecho... Bueno, a no ser que el desafíalo... Bueno, a no ser que te ponga desafíalo. Y como el número de la organización. Pero en verdad... Son como la esencia intangible. No lo sé. Bueno, ya lo veremos. Esto... Iré probándolas. Y si veo que me cuestan un poquito. Pues las dejo para más adelante. Y ya está. No pasa nada. Lo dicho, gente. Nos vemos mañana por aquí. Acompañando a Mini. Y a ver que nos enseñe que podemos... Hacer por aquí. Si podemos cerrar ese portal. O lo que sea. De donde vienen los sin corazón. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.